Bolsa Macramé Tutorial Inicialmente tenemos una cuerda central que mide 2 metros y 20 centímetros. Vamos a colocar en forma de nudo alondra las cuerdas de esta manera como lo estamos viendo. Hoy vamos a hacer una bolsa en macramé y este es el tutorial. Bolsa Macramé Tutorial Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes y que puedan aprovechar esta clase de hoy. Bienvenidos a Macramé Paso a Paso. Vamos colocando las cuerdas en forma de nudo alondra. Esto va a ser una bolsa tejida de macramé o un monedero en macramé y lo vamos a hacer en nudo festón. Mucha atención a cada detalle. Hemos colocado 8 cuerdas de 1 metro 20 centímetros en forma de nudo alondra. Miren muy bien porque luego de haber colocado todas las cuerdas vamos a juntarlas lo más posible y vamos a tomar las dos cuerdas centrales, las cuerdas base y vamos a anudar. De esta manera nos van a quedar dos cuerdas más largas que son las cuerdas base y esta cuerda base va a hacer lo siguiente. Va a ir alrededor de todas las cuerdas para ser tejida por cada una de las cuerdas de esta manera. El nudo que vamos a utilizar es el nudo festón. Si aún no has aprendido a hacer el nudo festón, te voy a dejar el enlace para que puedas mirar y puedas poner en práctica este diseño. El material que estamos trabajando en el día de hoy es trapillo pluma de color negro. Entonces miren, la cuerda es lo suficientemente larga para ir en el contorno de todo el círculo que llevamos y cada cuerda la va a tejer. Les recuerdo que solamente las dos cuerdas largas centrales son las que van a tejer alrededor de todo el diseño. Muy atentos, miren cómo vamos. En este momento todas las cuerdas están tejiendo la cuerda, una de las dos cuerdas centrales. Y vamos a llegar con esa cuerda central o cuerda base hasta dar toda la vuelta y luego vamos a tomar la otra y vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar el mismo nudo en todo el diseño. Puedes escribirme en los comentarios de qué parte del mundo me estás viendo. Envíame un saludo y déjame saber de qué parte del mundo eres y yo en mi próximo video te mandaré un saludo muy especial. El día de hoy mi saludo es para Silvia de Holanda y para Venus Pasión de Soledad Atlántico. Muchas gracias por apreciar el contenido de este canal y muchas gracias por etiquetarme en Instagram. He podido ver sus diseños y son muy hermosos. Muchas gracias. Bueno, entonces mucha atención porque el siguiente paso vamos a ir añadiendo cuerdas. Cada dos cuerdas que teje en mi cuerda base vamos a ir añadiendo una cuerda que tiene la misma medida de un metro con veinte centímetros. Miren muy bien, aquí teje una cuerda, luego ahora va a tejer otra cuerda, la cuerda base. Y miren ahora en la tercera, que debería tejer la tercera cuerda, vamos a añadir una cuerda más. Y en este orden de ideas, cada dos cuerdas que tejen mi cuerda base se va a ir añadiendo otra cuerda. ¿Esto para qué? Esto para ir dándole volumen a nuestra bolsa de macramé o monedero de macramé que estamos aprendiendo en el día de hoy. Entonces, en la primera línea, la cuerda pasó por todo el contorno y listo, hicimos el nudo festón. En la segunda línea, cada dos cuerdas que tejen mi cuerda base se van a añadir una cuerda más. Es decir, vamos a comenzar a añadir cuerdas porque vamos a comenzar a darle forma a nuestro diseño. Miren cómo nos va quedando de bonito la base del fondo. Este es el fondo de nuestro monedero. Miren, miren cómo va quedando. Miren, ahora la siguiente cuerda, teje normal. Va por todo el contorno del círculo de nuestro diseño y vamos a tejer como en la primera línea. Es decir, ya nos vamos a añadir más cuerdas. Eso solo pasó en la segunda cuerda que añadimos las cuerdas. El total de las cuerdas que añadimos fueron de ocho cuerdas que miden cada una un metro con veinte centímetros para que lo tengan en cuenta. Seguimos trabajando, seguimos haciendo el nudo festón y de esta manera vamos a hacer varias líneas. Vamos a hacer varias líneas y este mismo tejido le va a ir dando forma a nuestro diseño. Es decir, cada vez ese círculo, ese fondo se nos va a ver más grande hasta el punto que se va a comenzar a echar hacia abajo y vamos a tener que buscar una base para luego ir dándole más forma a nuestro diseño. Vamos viendo el paso a paso. En este momento estamos tejiendo una de las cuerdas base. Esta siendo tejida por todo el resto de cuerdas. Entonces, muy atentos, muy atentos porque esto es muy importante. Esto lo vamos a repetir en todo el proceso. Miren cómo vamos. Miren cómo vamos. Miren la estructura, el fondo de nuestro monedero o bolsa de macramé. Y lo que yo les decía, en este momento ya el diseño va tomando otra forma. Y ahora tejemos de aquí hacia abajo. Miren muy bien. Vamos a seguir tejiendo el nudo festón, pero ahora el tejido ya toma otra forma. Miren muy bien. Miren cómo va tomando la forma del tejido. Aquí, como les decía, ya buscamos una base que nos dé la forma. Y ya miren cómo va el monedero. Y hemos hecho el mismo paso, el mismo nudo festón. Entonces, mucha atención porque vamos a seguir haciendo líneas para ver cómo queda nuestro monedero. Miren cómo lo llevamos aquí. Aquí ya llevamos casi alrededor de unas ocho líneas aproximadamente. Miren el fondo. Entonces, no es nada del otro mundo. En el día de hoy, esto es una bolsa de macramé tutorial. Espero que todos aprovechen al máximo. Me dejen cualquier inquietud escrita en los comentarios. Tu comentario es muy importante para mí. En este momento continuamos haciendo las líneas tejidas en nudo festón porque ya estamos casi que terminamos. Listo. Ya hemos hecho como unas ocho líneas. Miren, vamos a cortar con la tijera. Vamos a cortar. Y ustedes dirán, ¿pero ahora qué viene? Bueno, no se preocupen que ahora vamos a tomar una aguja y un hilo y vamos a hacer una puntada invisible desde la parte de adentro para ir cerrando nuestro monedero. Aquí podemos colocar monedas, billetes, cualquier documento pequeño. Miren, tomamos aguja e hilo y vamos a ir haciendo puntadas invisibles. Obviamente el hilo es negro. Yo tomo hilo de zapatería porque es un hilo mucho más fuerte. Entonces, empiezo a coser las cuerdas que dejé bien cortitas para que quede un diseño bien pulido. Entonces, mucha atención a este paso. Es muy importante que usted teja de una manera que se vea bien pulido. De esta manera vamos a tejer cada una de las cuerdas que nos quedaron corticas porque las cortamos con la tijera. Y en la parte del fondo de nuestro monedero o bolsa de macramé, también vamos a colocar un pedacito de tela negra. Miren, en esta parte del fondo, un pedacito de tela negra. También la vamos a coser para que no se nos vayan a salir las moneditas. Listo. Entonces, mucha atención. Miren cómo va quedando de bonito nuestro diseño. Una mochilita pequeña, bolsa pequeña de macramé. Miren, ahora en este punto vamos a colocar una cuerda que mide aproximadamente 60 centímetros. La vamos a pasar por uno de los nudos. Y miren, en las puntas vamos a hacer un nudo varias veces. Cortamos con la tijera. Lo hacemos del otro lado también. Procedemos a hacer un nudito. Y listo. Hemos terminado nuestro monedero de macramé o bolsa de macramé. Les presento el diseño, amigos. Bolsa de macramé tutorial. Espero que les haya gustado. Si te gustó este video, suscríbete. Déjame tu comentario en la sección de los comentarios. Comparte este video si tú consideras que alguien, así como tú, quiere aprender, también pueda aprovecharlo. Y pues no se pierdan, cada vez que subo un video a YouTube, suscríbanse. Cada día pues estén atentos porque estoy subiendo contenido muy importante con mucha cariño para todos ustedes. Bueno, y un último favor. Cuando vayan a ver el video, no quiten los mensajes publicitarios. Ya que esa es la única manera que ustedes me pueden compensar.